Peter Shilton es un botón. ¿Por qué es un botón? No porque es inglés, sino porque no pudo perdonar a Diego por el gol con la mano. Dejate de joder, Shilton. Por favor, ustedes no le ganaron a nadie y la única vez que ganó Inglaterra un mundial fue con este gol. Miren este gol. ¿A ustedes les parece ese gol de mierda que ni entró, lo festejaron, ganaron la copa, levantaron la copa y se quejan de que Maradona hizo un gol que no lo vio el árbitro de visitante, no en Inglaterra como lo hicieron ellos? En tu cara, Shilton. Pero bueno, hoy vamos a jugar un juego que tiene el nombre Peter Shilton's Humble Maradona. El único juego de arqueros de la Commodore 64 y vamos a ver qué es. Un juego en el que representamos un arquero, somos un arquero. Yo era arquero cuando era privito, ¿saben? Don Epi era arquero. Y hoy me voy a calzar de nuevo los guantes. Vamos. Miren lo que es esta locura absoluta. Peter Shilton's Humble Maradona. Parece que tuvo tanta... Obviamente ellos le dicen Humble al gol, ¿no? A cuando... Bueno, vamos a empezar este juego loco en el que somos un arquero por primera vez en la historia, ¿no? Básicamente. Tenemos que poner iniciales, pero tenemos dos iniciales. Y vamos a jugar en el Manchester United, emulando a los grandes arqueros, ¿no? Del Manchester United. No, no quiero poner ningún código. Supuestamente se puede poner un código. Vamos a empezar con sesiones de práctica. Obviamente, porque no me acuerdo un soroto. A mí me gusta mucho el arco, pero la verdad que no me acuerdo nada de esto. Miren, 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 miren. Qué gol que me hicieron, la puta madre. Bueno, me estaba olvidando que había que saltar en un momento. Pero la puta que lo parió. Está más difícil de lo que recordaba esto, ¿eh? Siempre tocan, nunca patean primero, ¿eh? Nunca patean de entrada. Vamos, así. Lo que hay que hacer es no tirarse muy rápido para el cacico, como hice recién para el costado, porque no te podés recuperar de esa. Y no se tira tan en diagonal, ¿ven? Ahí me vacunó. Ahí pateó el arco de una el tipo. Ahí pateó el arco de una, me vacunó. La puta madre. Muy difícil este juego, este Peter Shilton. Sí. No, vamos a practicar un poquito más. Practicamos un poquito más y vamos directo al partido, ¿sí? Vamos, una vez más. A ver si puedo agarrar alguna más que una. Bien. Bien, carajo. Bien. Hay que pararse bien. Qué botón que es Shilton, ¿eh? Hay que ser botón y llorón. Qué golazo que me hizo. Qué golazo. Hay que ser botón y llorón. Para andar diciendo que no, que Diego no tiene grandeza. ¿Qué te pasa? Diego te hizo el mejor gol de todos los tiempos. No solo, che, qué manera de comerme goles, ¿eh? No solo te hizo el de la mano, que es verdad que fue mano. Lo reconozco. Bilardo sigue diciendo que no fue mano porque él le preguntó a Maradona y Maradona le dijo que no. Que no fue con la mano. Así que él sigue pensando que fue gol. Que fue gol válido. Increíble. Qué ladrón que es Bilardo, ¿eh? Hay que decirlo también eso. Bueno, vamos a jugar un partido. Manchester United contra el Aston Villa. Y me acaban de hacer un gol de Camulina. En el que yo estoy jugando como el ojete. Básicamente desde que empecé este partido. Bien. Tapada. Tapada de Don Epi. Toca. Toca. Me durmió. Me durmió porque yo fui a buscar el otro pal. Me durmió. Bien, corajo. Segundo. Uy, penal. Esto es una goleada quelosa la que estoy sufriendo, ¿eh? Bien, 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 bien. Hay que tratar de no tirarse hacia los costados. Sigo pensando que hay que caminar y saltar en el lugar. Es lo que más éxito da. Lo que más suceso. Miren, miren qué lindo. Caminar es importante. Al menos estoy dejando una mejor imagen al finalizar el partido, ¿no? Mi equipo no le hace un gol a nadie también, ¿eh? Vamos, vamos. 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 Vamos a jugar otro match. En definitiva, este juego es bueno. Tendría que tener más variedad de jugadas, creo yo. Más variedad de jugadas. Como concepto es buenísimo, ¿eh? Miren la puta madre que cómo me comí ese gol, la puta que te parió. Como concepto es buenísimo, pero le falta un poco de sustancia. Tremendo, ¿eh? No estoy agarrando una. Dale, la puta que te parió. Bien, bien, bien. Esa la tapa y vamos. Estoy mejorando. De a poquito voy mejorando. Pero me comí cuatro goles de manera asquerosa. Tremendo, tremendo. Las goleadas que se está comiendo Don Eppi. ¿Jugaré mejor? ¿Les podré mostrar una victoria? ¿Podremos ganar un partido, loco? No, no. Voy a ver si podemos ganar un partido de una puta vez. Bien, 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 bien. Ahí le agarré el timing. Ahí le agarré el timing. Hay que esperar hasta último momento. Obviamente no hasta último momento, ¿no? Bien, carajo. Bien. Ahí podemos, quizás podemos tener una esperanza. Porque ya estamos empezando 1 a 0 el partido. Bueno. Bien, con ojo. Estos pelotudos del fulano igual me la tiran desde lejísima. Tengo tiempo de acomodarme. Vamos. 2 a 0 nuestro equipo. Y vuelve a tapar Don Eppi. Bien, carajo. Bueno, este fue un golazo de aquellos. Vamos que atajamos este y ya está, ¿eh? Y nos vamos a dormir con una victoria. No lo atajamos, pero ¿saben qué? Nos vamos a dormir igual con una victoria. 3 a 2. Vamos a jugar un partido más y nos vamos. Vamos a intentar el skill upgrading. Que supuestamente te hace subir de nivel si atajas los 4. ¿Puede ser? Está dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo. Pero lo vamos a intentar. Pero miren qué golazo. Eso es casi inatajable. Tenés que acordarte lo que va a pasar. Vamos a probar una vez más. Y nos vamos del juego, ¿eh? Muy difícil. Pero si vos te pones de un palo, te la tiran al otro. Si te pones en el uno, te la tiran. Una vez más. Vamos, quiero ver si puedo amagarles, aunque sea. ¿Podré amagarles? A ver. Yo hago que me voy para acá. Y ahí vuelvo. Vuelvo para acá. Bueno, pero tenés que ser un poquito más vivo, Don Eppi. Porque vos la amagaste ahí. Una vez más. Me se ve con esto. Me se ve. Quiero atajar, aunque sea una de esto. Están rompiendo el culo. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Qué juego enojante este Peter Shilton, ¿eh? Igual que el pelotudo de Peter Shilton es este juego. Te vacunan de todos los ángulos, ¿eh? Es muy difícil. Muy difícil. Yo lo culpo a este juego, ¿eh? Sí, no, no. No se puede. No se puede. No se puede. No sé cómo se hace eso. Porque no hay manera de llegar a ese tiro, ¿eh? No hay manera. Me parece que podés amagar un poco. A ver. Pero me puse ahí y no hay manera, boludo. Te vacunan de todos lados. Quiero atajar una de skill upgrade. Bueno, vean. Una. Una. Bueno. Listo. Chao. Me voy a dormir. Este fue el Peter Shilton. Humble Maradona. Un juego que trató de explotar la conmoción que generó Diego haciéndole el gol a Peter Shilton. Es un juego sobre arqueros. Es un juego de los pocos. No solo de los pocos. Casi que es el único sobre arqueros específicamente. Pero es de uno de los pocos que podía manejar al arquero con tanta naturalidad. O sea, obviamente tiene algunos errores graves. Como por ejemplo que tirarse de costado tiene muy poco. Tenés muy poca llegada cuando te lanzás hacia los costados. Hay maneras de jugar mejor. Seguramente. Yo no soy bueno en este juego. Pero sin duda es que deja un sabor a poco. O ese tiro en diagonal que cruza toda la cancha. Que cruza todo el arco. Y no hay manera de llegar. Deja un sabor amargo en el juego. Se ve que lo hicieron así difícil para que no sea tan obvio. Porque no hay tanta variedad de jugadas. Tenemos siempre 4 y 4 por primer tiempo. Pero por cada tiempo. Pero la verdad. Hay poca variedad de jugadas. Y eso hace que lo tuviera que hacer difícil para que dure. En todo caso valió la pena el intento. Estamos en la semana. En el mes. En el año de Diego Maradona. Así que hay que recordar todos estos juegos. Es un verdadero juego de Commodore 64. Digno de estar en Epimundo. Nos vemos. Y gracias por haber estado allí.